y lo que viene desde pereira vamos a encontrar a quindio aventurero en buena vista quindio 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 muy bien y 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 aquí estoy en una corriente ascendente esto se llama una corriente térmica y 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